Este es San Valentín, díselo con espectáculo. Regala un Abono Teatro para ir a todos los espectáculos del Teatro Príncipe Vío durante un año por sólo 50 euros. Más de 20 espectáculos, clandestino, cabaret, cañas y coñas, flamenco, magia, Daniel Díges, Primital Bros, congreso del éxito o espectáculos infantiles, un año de amor, un año de shows. Compra ya en abonoteatro.com, plazas limitadas.